Todos los conductores Todos los conductores Precaución amigo Conductor La senda es peligrosa Y te espera tu mar o esposa Para darte su abrazo de amor Precaución amigo Conductor Tu olvido en la velocidad Acuérdate de tus niños Que te dicen con cariño No corran mucho papá Comirme en el volante El peligro desafía Sube más siempre delante Sin descansar su noche y día Pero al fin de la jornada Te esperan con alegría Y te llenarán de orgullo Al decir vicio cumplía Precaución amigo Conductor La senda es peligrosa Y te espera tu mar o esposa Para darte su abrazo de amor Precaución amigo Conductor Conductor Tu olvido en la velocidad Acuérdate de tus niños Que te dicen con cariño No corran mucho papá No corran mucho papá Tú y yo somos tan distintos Como la noche y el día Quizás tú no lo comprendas Quizás tú no lo comprendas Pero lo siento así Tú me quieres de una forma Que a mí no me dice nada Y es que amar es otra cosa Es igual que vivir Ya cuento las horas Por estar contigo Y siento tu beso En cualquier rincón No puedo evitarlo Un cuero de amor Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Quisiera que comprendiera Que estirara tu corazón Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Me dio parte de mi vida Porque fueras como yo La culpa tú no la tienes Toda ella es solo mía Y es que el corazón no piensa Cuando nace el amor Tú me quieres de una forma Que a mí no me dice nada Y es que amar es otra cosa Es igual que vivir Yo cuento las horas Por estar contigo Y siento tu beso En cualquier rincón No puedo evitarlo Me estoy muriendo de amor Si en el firmamento Si en el firmamento poder Yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna lunera Por estar a los hierros Por estar a los hierros De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclavar Cordeles de esclavar Y yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pena 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 de mi corazón Que me corre por las penas Pena Con la fuerza Con la fuerza De un ciclón Es lo mismo Que un nublao De tiniebla Y pederná Es un potero De boca Que no sabe A dónde va Y es un desierto De arena Pena En mi gloria Pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Venita Return Pena Yo no quiero flore Dinero Ni barma Quiero que me dejes Llorar tus pesas Y esta era tu vera Cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos, dejan mirar sin verte Reniego de mí, que tienen la culpa De tu mala suerte, mi rosa de abril Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena Con la fuerza de un ciclón Porque nací en allí Y Albacete fue mi cura Canto a mi Semana Santa Más bonita que tu cura Mi virgen de la amargura O el grito del gran poder Que llené en Semana Santa No te lo pude perder Porque llenera yo soy Y tierra de gente buena Cuando todo el amor Se olvidan tan las penas Que todo el que ha venido Ha muerto y la Semana Santa Ha visto las procesiones No ha tocado los tambores Vuelve y ningún año faltan No me dan un aplauso A la Tierra de la Semana Santa A mí no, pero en otras procesiones Si vienes en Jueves Santo Y pasas por el rabá Y pasas por el rabá De la plena de tambores No con duermen tan las penas Amanece el viernes santo Y empieza la procesión Y allí se sube al Calvario Acompañando al Señor Porque llenera yo soy Y es tierra de gente buena Cuando todo el amor Se olvidan todas las penas Porque todo el que ha venido Allí en Semana Santa Ha visto las procesiones Oh, ha tocado los tambores Buerme y ningún año faltan Ría, ría, ría